Bien, jóvenes, tengan todos muy buenas tardes, bienvenidos a la cadena CEPREMUNI. En esta oportunidad, en Historia Universal, vamos a desarrollar lo que es la Primera Guerra Mundial y la Revolución Rusa, o también llamada, pues, la Revolución Bolchevique, como así también se la conoce. A ver, es importante ver esto, cómo se dieron estos acontecimientos. Recordamos, recordamos que la semana pasada habíamos estudiado acerca de los imperios coloniales del siglo diecinueve, por el cual estos países imperialistas empiezan a ampliar sus mercados, pero va a llegar un punto en el cual, pues, van a chocar entre estos imperios, debido, pues, a que el mundo en sí es muy pequeño para el vasto territorio que habían alcanzado estos países imperialistas. Y esto va a ocasionar, pues, un enfrentamiento militar de gran alcance, en la cual, pues, no solamente van a protagonizar los países imperialistas beligerantes, sino también que va a arrastrar a otros países, ¿no? Defendiendo, obviamente, los intereses de las grandes internacionales. Entonces, diríamos, jóvenes, que la Primera Guerra Mundial, conocido en su momento como la Gran Guerra, fue el primer conflicto entre países imperialistas por el reparto y el control de las colonias en el mundo. Esta guerra duró, pues, entre mil novecientos catorce y mil novecientos dieciocho. Profesor, ¿por qué era el interés de estos países imperialistas en obtener colonias? Básicamente, por tres razones, jóvenes. La primera, porque te permitía obtener fuentes de materias primas, como los recursos energéticos, por ejemplo. Tenías mercados donde poder vender tus mercancías. Y además, tener mano de obra barata, por el cual te ayudaba a reducir tus costos de producción. Eso fue la razón fundamental. La Primera Guerra Mundial, claramente, pues, tiene antecedentes, ¿verdad? Por ejemplo, uno de ellos es la paz armada. ¿Qué era la paz armada, profesor? Era un periodo, pues, de preparación y armamentismo de las potencias imperialistas. Empezaron a formar alianzas militares. Por ejemplo, en mil ochocientos, si no más recuerdo, a ver qué año más o menos, por ejemplo, en mil ochocientos setenta y uno, si no más recuerdo, o mil ochocientos setenta y cuatro, empezó, pues, a a formarse una alianza militar llamada la triple, la triple alianza, ¿correcto? Conformado entre los países de no, fue mil ochocientos ochenta y dos, disculpen, conformada por los países de Alemania, el imperio austro-húngaro, y e Italia. Como contraparte de esa alianza, otro bloque de países imperialistas también forman un un pacto para poder defenderse frente a a las intenciones expansionistas de la triple alianza. En este caso hablamos de la triple entente, conformada por Francia, Gran Bretaña, y Rusia, ¿de acuerdo? Entonces, eso también es algo importante que se va a dar. Y es en qué año, profesor, más o menos, se va a formar la triple entente, mil novecientos siete, aproximadamente. Pero hay que recordar, pues, que no fueron las únicas antecedentes que se van a dar previos a la gran guerra. Tenemos, por otro lado, la crisis de Marruecos. Aquí va a ser una pugna entre Francia y Alemania por el control de ese territorio. Para evitar, pues, algún tipo de enfrentamiento militar, Francia, con la intervención de Inglaterra, le cede el Congo a Alemania, a cambio, pues, de dejar de pretender el control de Marruecos, ¿no? Eso también es algo que hay que tomar siempre, siempre presente. Y por último, pues, tenemos a las guerras balcánicas, que se desarrollan, pues, entre mil novecientos doce y mil novecientos trece. Era básicamente, estas guerras se dieron por las luchas, por el control geopolítico, por los recursos naturales, y por la, por el control de las rutas comerciales. Mayormente aquí, los protagonistas, era, pues, entre el imperio austro-húngaro y Rusia, por, por el control justamente de los, de los Balcanes, ¿de acuerdo? Muy bien. Muy bien. Ahora, si queremos, eh, analizar básicamente cuáles son las razones, las causas, por la cual, pues, se desató esta guerra, tenemos que encontrar, pues, tres aspectos fundamentales. Económico, político, y social. Por ejemplo, las causas económicas, era, pues, justamente, eh, debido a la expansión imperialista de estos países, para poder no solamente buscar y asegurar los recursos, y así poder, pues, mantener o sostener su industria, ¿correcto? La lucha, pues, por, por conseguir colonias y materias primas, fue, sin duda, la principal motivación que va a desatar esta guerra. Por otro lado, en el aspecto político, claramente hay una rivalidad, ¿no? Por el control de ciertos territorios, principalmente entre Francia y Alemania, que competían, eh, básicamente, por dos territorios que Alemania, en su momento, se les arrebató a Francia. Claro, cuando Alemania todavía no era el imperio alemán, sino era Prusia, ¿no? Como es el caso de Alsacia y Lorena. Pero también Rusia, el imperio austro-húngaro, tenían, pues, ahí ciertas rencillas por el control de los Balcanes. ¿De acuerdo? Entonces, eso también hay que tomar siempre en cuenta. Y, eh, otro aspecto que se trata muy poco, y es una lástima porque también debe enfocarse bien ese aspecto que es en el ámbito social, ¿no? Claramente, pues, eh, se busca, pues, de una manera u otra, controlar el movimiento obrero, cuya lucha social apuntaba, pues, contra la explotación, eh, de los trabajadores por parte de la burguesía. Por lo tanto, era necesario acabar con la existencia de las, de esas organizaciones sindicalistas internacionales en toda Europa, llamada la segunda internacional obrera. Y es algo que también hay que tomar en cuenta, que justamente la guerra se desata justamente para evitar que los movimientos sociales obreros puedan obviamente tener una influencia predominante en Europa. ¿Cuál va a ser el pretexto, profesor, para que se se desencadene la primera guerra mundial? Se produce un magnicidio, jóvenes. El asesinato del heredero al trono de la del imperio austro-húngaro, el archiduque Francisco Fernando. Justamente, aparentemente, bueno, no aparentemente, sino está demostrado que provocado o dirigido por una organización secreta, otros consideran que es un movimiento radical llamado la mano negra en Serbia. El asesinato se dio justamente en ese país, en la en Sarajevo específicamente, que es la capital de Serbia. Este atentado sin duda, provocó, pues, el rechazo automático del imperio austro-húngaro, que le da, pues, un ultimátum para que Serbia atrape a los culpables de este asesinato. Ante esa situación, Rusia, que era, pues, un país muy, vinculado a los intereses de Serbia, moviliza sus tropas para apoyar a ese país en caso de una invasión por parte del imperio austro-húngaro, porque hay que recordar que este país, me refiero al imperio austro-húngaro, siempre, pues, quiso tener un control sobre el territorio de Serbia, como parte, pues, de su expansión en los Balcanes. Y bueno, ante la intervención de Rusia en en apoyo a Serbia, Alemania, aliada de imperio austro-húngaro, le declara la guerra. Como Rusia, pues, era parte de la triplentente, Francia e Inglaterra le declara la guerra a Alemania, y se desata la guerra. ¿Cuál es, profesor, vendría a ser las consecuencias más contundentes que nos deja la primera guerra mundial? Bueno, en el aspecto económico, sin duda, los sectores productivos de Europa van a estar completamente destruidos por los bombardeos y por los bloqueos comerciales que se dieron durante esta guerra. Norteamérica, pues, se convierte en la primera potencia económica a nivel mundial. Y se convierte, pues, en el principal prestamista para la reconstrucción de Europa. Por otra parte, en Asia surge, pues, el imperio japonés que va a tratar, pues, disputarse y tratar de controlar todos los recursos del Pacífico. Pero eso, obviamente, va a chocar con los intereses norteamericanos porque también tenía, pues, gran interés, una importante influencia en esta área. En el aspecto social, diríamos, pues, que más de doce millones de muertos. Producto, obviamente, de esta guerra. En el ámbito político surgen, pues, nuevos países. El mapa europeo se reconfigura. Surgen países como Polonia, Yugoslavia, Checoslovaquia. Que fueron países creados dentro de los territorios del imperio alemán. El imperio austro-húngaro se se divide permitiendo, pues, que surjan países como Austria y Hungría, ¿no? Países por separado. Se crea la Sociedad de las Naciones, una institución multinacional que aparentemente, pues, su misión principal era resolver los conflictos entre los países a través de la vía diplomática para evitar un nuevo conflicto mundial, pero eso prácticamente no sirvió de nada porque automáticamente nos vimos envueltos, pues, en una segunda guerra mundial, ¿no? Que está ya, pues, en 1939. Vamos hoy día, pues, rápidamente a ver cuáles son los hechos más resaltantes de la primera guerra mundial, ¿sí? Muy bien. claramente, pues, vemos en este aspecto, la primera fase, por así decirlo, se da con la famosa campaña de movimientos o la guerra de movimientos. aquí, si se aplica lo que se conoce como el plan Schlieffen. Profesor, ¿qué es el plan Schlieffen? Alemania proyecta, pues, su invasión a Francia por el lado occidental y por el lado oriental se proyecta para invadir o para atacar Rusia. ¿De acuerdo? Ese va a ser el plan promovido por Alemania. Y ahí, en el flanco occidental, por ejemplo, se produce, pues, una importante batalla, la batalla de Magnet. Una batalla por la cual, pues, Alemania intenta ingresar a Francia, pero que van a ser detenidos gracias, pues, a las tácticas militares francesas. Debido, pues, que el ejército francés, alemán, no puede avanzar gracias a la resistencia del ejército francés con el apoyo de los ingleses. Los alemanes fijan sus objetivos en Rusia. Y ahí sí va a tener resultados positivos. Por ejemplo, en la batalla de los lagos masurianos y Tannenberg, los alemanes van a ganar de manera contundente a los rusos. Rusia, pues, en ese tiempo era un país gigantesco, pero militarmente era, estaba mal preparado. Era un país con rasgos feudales. Y no era una potencia militar en ese momento. Y la industria de Alemania, pues, era superior a la, a la rusa. Ahora bien, en ese momento, cuando se estaban produciendo los enfrentamientos, sorpresivamente, Italia se une al bando de la triple entente, jóvenes. Ahora, mucho dirán, profesor, ¿y por qué hace eso? Lamentablemente, pues, ya tenía problemas con el imperio austro-húngaro, debido, pues, a no cederle algunos territorios eh, en los Balcanes. Más bien, Inglaterra le ofrece, pues, territorios a Italia, ¿no? Con tal que se le una. Italia acepta. Pero recordemos que al final de la guerra, Inglaterra, pues, la engaña, ¿no? No le va a ceder absolutamente nada, ¿no? Por eso, como en resentimiento junto con Japón, deciden, pues, apoyar a Alemania en la Segunda Guerra Mundial. Ahora, debido, pues, a que Alemania no puede ingresar a Francia, cambian de estrategia. Y se da, pues, lo que se conoce como la guerra de de posesiones. ¿De acuerdo? La guerra de posesiones. ¿En qué consiste, profesor, la guerra de posesiones? Es conocido, pues, como la guerra de las trincheras. Es decir, es una guerra de desgaste. ¿De acuerdo? A eso básicamente se llama, pues, la guerra de las trincheras. Es decir, cada en este caso, Francia, inicia, pues, una guerra de desgaste frente a Alemania mediante la construcción de trincheras. Ahí, pues, se van a producir, pues, una de las batallas más sangrientas de la Primera Guerra Mundial. Hablamos, pues, de la batalla de Verdun y la batalla de Somme. E incluso ahí se van a utilizar armas que antes no se habían usado nunca en una en una guerra mundial. Como, por ejemplo, tanques, ametralladoras, gas tóxico, etcétera. En la batalla de Verdun, por ejemplo, el ataque alemán, eh, el, los enfrentamientos, pues, eran más duraderos. En la batalla de Somme, el ataque a los ingleses era necesario para reducir, pues, la presión de los alemanes en Verdun. Los alemanes habían logrado, pues, desarrollar gases tóxicos muy importantes para poder tener una ventaja frente a sus enemigos. Pero rápidamente los, los ingleses pudieron, eh, desbaratar esa, esa estrategia militar, eh, colocándose, pues, máscaras, máscaras, eh, a, antigases. En fin. La guerra de posiciones o la, la guerra de, 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 de las tincheras también se va a ver envuelta en el plano marítimo. Debido, pues, a que Alemania no lograba sus objetivos por la vía terrestre, decide hacer una contraofensiva en el mar. Su principal objetivo era quitarle provisiones, hacerle un bloqueo comercial, un bloqueo militar, para que los ingleses no puedan abastecerse de armamento, principalmente norteamericano. Justamente como parte de esas medidas, Alemania, pues, decide a través de sus submarinos, eh, hundir diferentes embarcaciones, entre ellas, pues, se hunde la embarcación Lusitania, una embarcación norteamericana que llega, un dice, en mil novecientos quince, y eso le va a servir como pretexto a los Estados Unidos, para poder, obviamente, eh, declarar la guerra a los alemanes, ¿de acuerdo? Claro. Eh, entonces, era necesario, profesor, eh, bloquear a Alemania, eh, perdón, bloquear a Inglaterra para dicho propósito, claro, Alemania tenía que hacer, eh, tenía que hacerlo. Es más, Inglaterra ya lo estaba haciendo, ¿no? Y ya, la flota británica tenía la visión, pues, de bloquear a Alemania, ¿no? Mantener, pues, las rutas comerciales y transportar las tropas al continente para seguir abastaciéndose de, de armamento para, para desgastar a Alemania. Alemania también hace lo propio, ¿no? Bloquea a Rusia por el mal Báltico y también a Gran Bretaña con sus submarinos. ¿Por qué ingresa Estados Unidos a la guerra, profesor? Si está muy lejos, ¿no? ¿Por qué tiene que ver ahí, este, los, los norteamericanos en la guerra? Bueno, ahí, pues, claramente, pues, ahí hay intereses económicos, ¿no? Eh, el bloqueo submarino, por ejemplo, que había hecho Alemania, le cortaba, pues, el comercio de armas norteamericanas y provisiones a los ingleses. Y si los ingleses perdían, ¿quién les iba a pagar todas esas armas? Ah, claro, por esa razón, pues, Estados Unidos tienen que intervenir. El capital norteamericano, pues, eh, con este bloqueo submarino alemán perdería, pues, los préstamos hechos que le había realizado a la triple entente, ¿no? Si es que Alemania vencía. Ahora, el, el detalle está, ¿cómo convencer a la población jóvenes, a la población norteamericana que estaba en su mejor época dorada, a que era necesario, pues, intervenir en la guerra? Justamente, pues, quien se va a encargar de ello es el presidente de los Estados Unidos, Woodrow Wilson, bueno, no él exactamente, ¿no? Si no, eh, los que quieren realmente, pues, que estaban interesados en en que Estados Unidos ingresa a la guerra para defender sus intereses económicos. Va a ser justamente durante el gobierno de Woodrow Wilson que establece o organiza la comisión CREL. ¿Qué es la comisión CREL? Es una campaña publicitaria psicosocial para manipular a la opinión pública y lograr, pues, que la población apruebe el ingreso a la guerra. Y en menos de un año, jóvenes, los Estados Unidos pasó de ser pacifista a tener un un espíritu belicista. Porque recuerden que la embarcación Lusitania se hunde en mil novecientos quince. Y recién en mil novecientos diecisiete Estados Unidos ingresa a la guerra. Obviamente Alemania la interacción de esa situación trata, pues, de de concentrarse solamente en el frente occidental para vencer a sus enemigos. Por lo tanto, era necesario que en el flanco oriental no exista, pues, ningún tipo de de enfrentamiento. Y es así, pues, de que los alemanos, los alemanes pactan con los rusos a través del tratado Bresli Tops. Profesor, ¿en qué consiste el tratado de Bresli Tops? Es el momento en la cual Rusia decide retirarse de la guerra. ¿De acuerdo? Ahora, pero hablamos de qué? De hablamos, pues, de una Rusia básicamente ya revolucionaria, porque en ese momento se había desatado, pues, la revolución rusa. Es decir, en el momento en que los alemanes firman ese tratado con los rusos, era la Rusia de los bolcheviques, más no del zar Nicolás, que había sido no solamente depuesto, sino ejecutado por los bolcheviques. Y bueno, de esta manera, pues, con con este tratado de Bresli Tops, Alemania decide, pues, ahora concentrarse directamente en el flanco occidental. ¿De acuerdo? Pero que, lamentablemente, pues, para los intereses de los alemanes, ya era muy tarde porque los alemanes, perdón, los los norteamericanos habían embarcado Europa, empezaron a formar alianza con los ingleses, los franceses, y la situación, pues, empezó ya a ser desfavorable a los alemanes. Por ejemplo, se produce, pues, una segunda batalla, la segunda batalla de Magnet, donde prácticamente los alemanes son derrotados. Lo mismo, pues, en la batalla de de Chateau de Rie, donde los franceses, con la ayuda de los norteamericanos, detienen, pues, el avance de los alemanes y los obliga a replegarse. Tanto es así, pues, que los alemanes no tienen otra opción que firmar un armisticio, ¿no? Que es una una especie de rendición en el llamado, pues, el armisticio de Copping King, y se dan, pues, las negociaciones de paz inmediatamente, ¿no? Al año siguiente, en el Tratado de Versalles, firmado por Inglaterra, Francia y Alemania, se da, pues, una de las de las de la de la rendición más nefastas que Alemania va a sufrir, va a claramente en este tratado, tratado, va a ser castigado tremendamente. Por ejemplo, Alemania se les se les despoja de los territorios de Alsacia y Lorena, en la cual van a ser devueltas a Francia. Pierde todas sus colonias. Tiene que entregar sus sus armas, su maquinaria industrial, y reducir su ejército como parte de la condición de ¿No? De de este tratado de Versalles. Y además debe pagar, pues, una cuantiosa indemnización por la guerra. Lo único va a ocurrir, pues, con el Imperio Austro-Húngaro, aunque su castigo va a ser mucho menor. Es un el famoso tratado de Saint-Germain, entre Inglaterra, Francia, y el Imperio Austro-Húngaro. Con este tratado, el Imperio Austro-Húngaro se disuelve. Y y y también van a tener, pues, que pagar, pues, cierta indemnización también de guerra, ¿No? Pero no se les despoja, obviamente, de sus territorios, ¿No? Van a, pero sí los va a dividir. Prácticamente el Imperio Austro-Húngaro desaparece y y y solamente sobre sobresale Austria y Hungría nada más, ¿No? Por separado. Ese, digamos, es el fin de la Primera Guerra Mundial, jóvenes. Preguntas, dudas, inquietudes hasta aquí sobre el tema de hoy para luego hablar sobre la Revolución Rusa. ¿Alguna pregunta hasta aquí sobre la Primera Guerra Mundial? ¿Todo claro? Sí, profesor. Perfecto, muy bien. Profesor, ¿Qué es la Revolución Rusa? Bueno, fue un proceso de transformación social dirigido por el partido bolchevique y apoyado por los soviets que eran pues la asamblea eh la asamblea popular, mayormente compuesta por militares, trabajadores, con el objetivo, con el objetivo puede establecer una sociedad socialista en Rusia. ¿Cuáles fueron las causas, profesor, principalmente por la cual se desata esta revolución? Bueno, primero hay que tomar en cuenta que Rusia vivía pues un atraso económico tremendo. Era pues de carácter latifundista, donde la concentración de la tierra pues era era en beneficio de unos pocos. No había un desarrollo industrial, la economía dependía principalmente de los capitales ingleses y franceses. En la cual pues explotaban los recursos, principalmente del hierro y petróleo. Y justamente pues debido a ese atraso económico, Rusia pues dependía de las potencias capitalistas. Y justamente como ello pues se vio arrastrada justamente a la a la guerra. Y eso generó o incrementó más la crisis económica. En el aspecto social claramente pues era un desigual, había una explotación. Por ejemplo, en los campos, los bollardos, es decir, los terratenientes, constantemente pues cometían abusos contra los campesinos, llamados, como menciona ahí, los mullics. En las ciudades, los trabajadores eran explotados por los principales capitalistas extranjeros, donde eran pues maltratados tremendamente. Y bueno, en el aspecto político, el gobierno de Arsán Nicolás II pues no gozaba de prestigio debido pues a los constantes fracasos que tenía en la política exterior y también con las represiones que realizaba frente a las protestas populares. Y en el aspecto ideológico, Lenin empieza a difundir las ideas socialistas de Marx y las adapta pues a la realidad de Rusia, que claramente pues producto de la coyuntura que estaba pasando ese país, estas ideas socialistas se empiezan pues a calar en la población de manera de manera rápida y contundente. La revolución rusa jóvenes tiene dos momentos muy importantes que hoy día vamos a estudiar. La primera se va a llamar la revolución de febrero dirigida por los mencheviques que es un partido de tendencia moderada que va a luchar contra el zar Nicolás II. El partido menchevique está representado por la burguesía rusa principalmente y va a estar apoyado en un inicio por los soviets, ¿no? Como menciono, como mencioné en su momento, recuerden que los soviets pues era la asamblea. La asamblea que claramente estaba principalmente representado por los trabajadores, ¿correcto? Aunque también pues había también importantes miembros de la de la milicia rusa, pero principalmente por la asamblea de trabajadores. Ahora, la quien toma el control de o quien dirige a los mencheviques es Kerensky. Kerensky obliga pues al zar Nicolás II a que aplique. Lamentablemente debido pues a los incumplimientos de Kerensky que prefirió pues seguir apoyando a la burguesía más que a la población en sí, eh, los soviets le quitan su apoyo debido pues a las promesas incumplidas. Aprovechando esa situación, Lenin, ¿no? Lenin, eh, solicita a los soviets que él se iba a cumplir con lo que había con los cambios, obviamente, que se necesitaba para transformación de Rusia. Y es así que Lenin dirige a los bolcheviques que eran pues de tendencia radical y con ello pues se da lo que se conoce como la revolución de octubre. Entre sus principales medidas era pues sin duda aniquilar a la familia y al zar Nicolás II como muestra pues de los cambios que Rusia requería y luchar pues contra el gobierno de Kerensky que había sido elegido en ese momento ante la insurrección pues que se había generalizado por los movimientos de Lenin y sus partidarios Kerensky pues no tiene otra opción que huir a San Petersburgo donde obviamente y sería pues luego tomada por los soviets y ahí donde el consejo de los comisionarios del pueblo que lo preside Lenin lleva a cabo pues las reformas más urgentes para también obviamente mantener pues el apoyo de los soviets porque Lenin era consciente de que si no cumplía con esas promesas también pues iba a ser sacado del cargo por ejemplo una de las medidas que realizó de manera inmediata fue la que las tierras fueron distribuidas a los campesinos se estaba dando pues una reforma agraria y muchas empresas industriales estuvieron pues bajo el control de los sindicatos obreros que es lo que obviamente se buscaba se produce la nacionalización de los de los bancos y firma con Alemania el tratado Bresli Tops por el cual pues Rusia se retira de la guerra y recibe pues una serie de concesiones territoriales por ejemplo va a recibir Lituania Estonia en fin Lenin planteaba entregar todo el poder a los soviets pero hay que recordar pues que antes de ello él va a promover lo que se conoce como la nueva política económica correcto ahora previa a eso hay una guerra civil que me había me había olvidado mencionarles a ver esto es algo interesante por un lado Lenin se oponía a que Kerensky siga en el cargo pero había un representante también de la burguesía representada en el militar eh Komilov en la cual pues planteaba dar un golpe de estado a Kerensky y así pues restaurar el orden donde iban a controlar tanto la burguesía como los terratenientes es decir lo que buscaban era acabar con la revolución los bolcheviques dirigidos por Lenin organizan pues la guardia roja para tomar pues el control del estado mediante una insurrección general y se da pues la guerra civil una guerra civil entre los revolucionarios bolcheviques y los contra revolucionarios mencheviques es un conflicto muy intenso donde el ejército blanco que representaba a los mencheviques con el apoyo de la burguesía y terratenientes y el capitalismo extranjero se va a enfrentar al ejército rojo de Lenin en la cual pues esta vez estaba siendo dirigido por Trotsky es decir los los mencheviques eran apoyados por las potencias extranjeras mientras que los bolcheviques eran apoyados por los soviets y el pueblo en general al final pues los bolcheviques logran derrotar a los mencheviques y es así pues donde el Lenin empieza pues a a establecer lo que justamente mencioné la nueva política económica ¿de acuerdo? entonces el objetivo de Lenin era mantener pues la propiedad de la tierra de los terratenientes y recuperar recuperar pues la producción agrícola también pues buscaba hasta cierto punto mantener pues las pequeñas empresas privadas pero que las grandes empresas pues iban a estar del lado del Estado es decir lo que proponía era que el Estado en su conjunto se adueñe de los medios de producción ¿a qué se refiere el profesor esto? que sí que no se aplicó el comunismo como muchos dicen no, nunca se aplicó el comunismo al contrario Lenin lo que aplica es el capitalismo de Estado es decir, cuando el Estado se apropia pues de los medios de producción de los recursos naturales tras la muerte de Lenin en 1924 empieza pues una lucha ideológica entre Trotsky y Stalin al final sale vencedor este último y él aplica pues los famosos planes quinquenales en la cual pues obviamente lo que buscaba era la industrialización de la unión soviética porque recuerden que tras vencer la guerra civil Lenin toma el Estado toma Moscú y y y nace la unión de las repúblicas socialistas soviéticas promueve pues la política económica y tras su muerte Stalin pues promueve el desarrollo industrial del país ¿cuáles son profesor las consecuencias de la revolución rusa? bueno, nace el primer Estado socialista cuyo economía se basa en el capitalismo de Estado y justamente pues el Estado es el dueño de los medios de producción y obviamente se enfrenta pues al fascismo y al nazismo que justamente habían surgido para defender pues las influencias del socialismo soviético en Europa las grandes burguesías formaron el fascismo y el nazismo justamente para detener el avance de las ideas socialistas en Europa ¿correcto? muy bien ¿alguna pregunta de repente hasta aquí jóvenes sobre la revolución rusa? ¿alguna inquietud? ¿o claro? profesor dicen que bueno o sea pero ¿por qué Stanley asumió? ¿y por qué no León Trotsky? yo creo que de lo que yo tenía de lo que yo sabía es que León Trotsky era prácticamente la mano derecha de Lenin claro lo que pasa es lo siguiente ¿no? ante la muerte de Lenin surge un problema de sucesión y se desarrollan dos propuestas ¿no? Trotsky por su parte quería pues el desarrollo agrícola en la Unión Soviética y llevar la revolución a otros países en cambio Stalin más bien buscaba el desarrollo industrial de la Unión Soviética y quería consolidar pues la revolución dentro de la Unión Soviética claramente pues Stalin era un hombre más astuto logró conseguir pues los partidarios necesarios y es así pues que Trotsky poco a poco empezó pues a perder fuerza y aliados dentro del partido él tuvo pues no tuvo otra opción que huir ¿no? de la Unión Soviética porque claramente pues si si permanecía ahí fácilmente podía ser asesinado por órdenes de Stalin básicamente por esa razón ¿no? se cedió claro como tú dices tienes razón ¿no? Trotsky pues era el llamado a seguir las líneas de de Lenin pero pues tras la muerte él no tenía pues el apoyo necesario ¿no? y Stalin poco a poco empezó pues a empezar a a tener un mayor protagonismo y claramente pues él va a continuar con ese capitalismo de Estado pero bajo una modalidad autoritaria muy cruel en su forma pues de actuar frente a sus enemigos recuerden que Stalin es para muchos uno de los mayores genocidias del genocidia genocidas del siglo XX tremendamente muy bien ¿alguna otra pregunta de repente? muy bien empezamos a ver empecemos con la número uno después yo hago la uno la tres dice así a ver dice desde finales del siglo diecinueve las grandes potencias se organizaron en alianzas estas dieron origen pues a la gran guerra o primera guerra mundial las razones políticas de la primera guerra mundial estuvieron relacionadas con ojo razones políticas ¿ah? el problema de los Balcanes bueno eso es básicamente un antecedente ¿no? la revolución rusa y el zarismo el poderío de Francia y Gran Bretaña o la carrera armamentista entre potencias ¿qué dicen ustedes? la la carrera armamentista claro ¿no? muy bien ¿no? muy bien básicamente por ese lado ¿no? estuvo muy enfrascada en ese aspecto muy bien excelente continuamos el avance del socialismo en los diversos países europeos produjo a las diversas burguesías promilitaristas ¿cuál fue o bueno que ahí se perjudicó perdón a las diversas burguesías promilitaristas ¿cuál fue la causa ideológica que originó la primera guerra mundial ideológica? ¿y las internacionales obreras? claro porque en este caso las ideologías del marxismo caló bastante en los sindicatos o en en estos sindicatos que se empezaron a organizar ya no entre entre o sea se organizaron ya entre países ¿no? claro ¿no? las internacionales obreras ¿no? correcto correcto muy bien muy bien vamos a ver acá a ver a ver ah no pero acá dice ideológica ¿no? claro en este caso en realidad pues una forma para poder digamos impulsar que la gente se suma a este conflicto que era netamente de interés económico de las grandes internacionales era pues fomentar el chauvinismo ¿no? entonces es decir el chauvinismo ¿qué cosa es profesor? el ultranacionalismo ¿no? la exaltación del nacionalismo ¿no? la abolicía pues imperialistas buscaban promover pues es un discurso así para poder reclutar pues al pueblo ¿no? a los hijos del pueblo en la guerra ¿no? entonces en este caso es el ultranacionalismo o el chauvinismo ¿ya? acá me había equivocado ahí está listo ahí está muy bien perfecto ¿no? lo otro si la internacional obrera sería pues una causa social básicamente ¿no? muy bien los movimientos los movimientos de grandes ejércitos que dieron al inicio del conflicto de mil doscientos catorce pero que en el año de mil doscientos quince esto se convirtió pues en una guerra de trincheras o de posiciones donde hizo pues su participación el tanque el lanzallamas el gas tóxico ¿no? ¿se acuerdan que mencioné en su momento? esta maquinaria fue inventada por los ingleses y permitió ¿qué cosa joven? el triunfo de las potencias centrales la derrota definitiva de la triple entente poner el fin del desgaste armamentístico o la destrucción del transatlántico de Lusitania a ver poner fin al desgaste armamentístico claro ¿no? muy bien excelente muy bien perfecto continuamos a ver ya vamos a ver la cuatro las cinco y las últimas las hacen ustedes ya vamos a ver cuatro a ver el ingreso de Estados Unidos a la primera guerra mundial estuvo pues motivado por el hundimiento de Lusitania y por ¿cuál fue el interés ahí? controlaron el pacífico bueno ese es con respecto ¿no? con Japón dice ¿no? el ingreso de Estados Unidos a la primera guerra mundial estuvo pues motivado por el hundimiento de Lusitania y por la retirada de Rusia el conflicto el telegrama Siberman o frenar el bueno la la C y la D no tienen nada que ver ¿ya? a ver ¿qué es el telegrama Siberman? a ver te explico ¿se acuerdan que les mencioné el tema del de la comisión Crel que era pues una manera pues de fomentar el cicosocial para que la población pues se sienta indignada ¿no? claro había que crear pues un enemigo ¿no? y qué mejor obviamente que crearlo que en el cual Alemania pues supuestamente está contra los intereses de Estados Unidos entonces supuestamente se se incauta un telegrama un telegrama alemán dirigida a México en este telegrama los alemanes decían pues de que querían apoyar a los mexicanos para que recuperen sus territorios que habían perdido en la guerra con Estados Unidos como Texas por ejemplo eso claro pues indignó a la población norteamericana se sintieron pues molestos y obviamente el enemigo pues se creó Alemania pues ahora pues él era el enemigo de los norteamericanos y es así pues como impulsó pues a un poder norteamericano que no quería saber nada de guerra a ser pues obviamente un activista belicista contra los alemanes es algo muy similar por ejemplo que ocurrió por ejemplo con la caída de las torres gemelas justamente para lograr su objetivo de Estados Unidos necesitaba pues ocupar Irak para poder controlar el petróleo y qué mejor excusa perfecta pues de provocar ese caso un una un acto aparentemente terrorista internacional cuando caen las torres gemelas la reacción fue totalmente distinta ¿no? recuerden que el pensamiento de las de los de los occidentales antes de la guerra de las torres gemelas era muy distinta a la que luego vamos a ver después ¿no? antes de las de las caídas torres gemelas el musulmán lo veíamos como una religión después de las torres gemelas ahora lo vemos como un terrorista ¿sí o no? ¿no? 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 Y eso lo veía comunicación se encargaron justamente de ir manipulando manipulando a la población de manera más fácil muy bien continuamos durante la primera guerra mundial el tratado Brest de Tops definió ¿qué se definió jóvenes? a ver eso lo dejo a ustedes ¿ah? vamos ustedes pueden el retiro de Rusia de la guerra correcto ¿no? la Rusia revolucionaria ¿no? la rusa bolchevique ¿no? muy bien correcto muy bien ahí está la sede muy bien continuamos el armisticio de Coppinti firmado luego de la revolución de noviembre de 1918 acaecida pues en Alemania ¿qué significó? el tratado se selló la paz con la gran guerra ¿no? porque obviamente el tratado se selló con el tratado de Versailles ¿no? el retiro de Rusia de la gran guerra alto el fuego por parte de Alemania el entendimiento entre Italia y la triple entente ¿qué significó el armisticio? el retiro de Rusia de la gran guerra no ese es el tratado de Versailles el armisticio de Coppinti ¿qué fue? a ver es un acuerdo de alto el fuego ajá ah correcto muy bien entonces ahí sería la respuesta a ver dónde está claro un alto el fuego por parte de Alemania el armisticio muy bien algo bien curioso porque el armisticio se realizó en un vagón de tren y cuando Alemania en la segunda guerra mundial vence a Francia los obliga a firmar un tratado justamente de redención en el mismo vagón de tren que en la cual Alemania tuvo que firmar ¿no? como una especie pues de venganza por así decirlo ¿no? muy bien continuamos las causas más importantes que provocaron el estallido de la revolución rusa de mil novecientos y siete ¿cuáles fueron? a ver causas más importantes que provocaron el estallido de la revolución rusa ya no menciona qué tipo de causas pero ahora vamos a ver la guerra contra Japón y la primera guerra mundial bueno es un antecedente en la cual despetijaba el gobierno del zar así que eso no es el industrialismo y la lucha por las tierras el industrialismo el aumento del costo de vida y una crisis agrícola la autocracia y el dominio imperialista bueno la que tiene más fuerza es sin duda la C ¿verdad? ¿se acuerdan? por la dependencia económica el costo el aumento del costo de vida y la cual por la gente pobre se encarga será la más perjudicada muy bien correcto a ver vamos a ver acá la ocho a ver dice en 1905 en Rusia se agudizó la crisis económica política y social esto originó pues una serie de protestas contra la monarquía zarista indique pues el hecho que llevó a esta situación bueno en 1905 también hubo protestas previas pues a la revolución rusa ¿no? la guerra contra Turquía la muerte de Nicolás II la desilusión de la Duma no al contrario la Duma la Duma fue impuesta en ese momento pero Rusia había sufrido una derrota humillante frente a Japón por lo cuanto esta es la respuesta ¿de acuerdo? a ver las nueve a ver creo que tú lo hagas las nueve vamos el triunfo bolchevique en octubre o sea claro permitió el derrocamiento de la burguesía rusa y el cumplimiento de varias reformas como el retiro de Rusia de la primera guerra mundial mediante ¿qué tratado? ahí está tú me mueres vamos Brest LITOPS ¿no? correcto muy bien ya una más y las otras tú la haces ya una más para un pequeño breguer ya la once y la dos y la tres y la haces tú vamos vamos dice acá la revolución rusa tuvo la participación de diversos partidos políticos que buscaban cambios cambios reformistas y revolucionarios la primera etapa de la revolución rusa es decir la de los mencheviques estuvo dirigida bueno ya ya dije la respuesta ¿no? la razón es verdad ¿por qué estuvo dirigida? ¿por los bolcheviques o los mencheviques? por los mencheviques ¿no? bajo el cargo de Kerensky correcto ya una más una más y ya después la dos y la tres se las haces tú a ver vamos la falta de divisas y el mercado exterior así como la ruina económica después de la guerra civil en Rusia obligaron a los bolcheviques a aplicar una política de tolerancia con las relaciones capitalistas con el objetivo puede reconstruir la economía soviética ¿esta política cómo se fue aplicada? ¿cómo se llamó? ¿cómo se llamó? ¿se acuerdan? ¿la aplicó Lenin antes de morirse? la nueva política económica ¿no? NEP ¿no? ¿se acuerdan? correcto ¿no? muy bien ya una más una más adericia ah justamente estamos acá dice una de la una vez finalizada las nuevas la nueva política económica NEP que sacó a Rusia de la crisis ocasionada por la guerra civil se inició pues la construcción del socialismo en la unión soviética a partir de mil ciento veintiocho surgieron dos propuestas la revolución permanente es decir la de Trotsky y la revolución de un solo país la de Stalin la primera fue defendida ¿por quién? Trotsky listo la trece te dejo la trece ahí para que lo respondas a ver a ver yo sé que tú la puedes responder a ver dice como consecuencia de su derrota durante la primera guerra mundial y la crisis social interna el gobierno imperial alemán fue reemplazado por un gobierno democrático promovido por los vencedores de Alemania a la cual ¿cómo se les llamó? la república de Weimar la república de Weimar muy bien muy bien excelente bien jóvenes vamos a una pequeña pausa y rápidamente nos reencontramos para lo que es historia del Perú ya igual descarguen sus materiales para desarrollar muy bien pausa y volvemos bien jóvenes continuando con el curso de ciencias sociales esta vez pues en con respecto a historia del Perú vamos a hablar acerca del oncenio de Leguía y el tercer militarismo en su primer ciclo que lo que está ¿no? ya la semana completaremos ello aquí vamos a ver dos eventos interesantes prácticamente la influencia del capital norteamericano en nuestra economía y por otro lado vamos a ser testigos del ocaso de la vieja oligarquía en la cual pues vamos a verlo ya con mayor fuerza y énfasis en la próxima semana ¿no? con el reformismo que se va a dar aquí en nuestro país a ver ¿qué es profesor? entonces el gobierno o el oncenio de Leguía es una dictadura cívico-militar dirigida por Augusto Bernardino Leguía donde el capital británico va a ser desplazado por el capital estadounidense y claramente su gobierno se va a caracterizar pues por ser autoritario por reprimir los movimientos obreros y también pues a los universitarios que buscaban una serie de reformas estudiantiles es una etapa donde aquí la oligarquía que representa el partido civilista va a perder el poder político pero aún todavía van a mantener sus privilegios económicos esos privilegios económicos se van a extender hacia el gobierno de Pelasco Alvarado que la cual pues con la reforma agraria prácticamente les anula el poder económico ¿no? y ahí pues se pone fin a la oligarquía agroexportadora ¿cómo es que llega al poder Leguía? bueno Leguía ya viceo gobernante o presidente entre 1908 y 1914 hay que recordarlo eso perdón 12 1800 1908 1912 entonces se presenta nuevamente pero esta vez no con el auspicio del partido civil más bien el favorito del partido civil pues era el terrateniente el hacendado Ántero Aspillaga en la cual representaba el capital británico mientras que Augusto Leguía representaba pues a los comerciantes a los liberales y a Estados Unidos ahora debido pues a que el el empate entre ambos candidatos era lo más seguro eh quien debía decidir quien iba a ser el próximo presidente de Perú era la Corte Suprema pero obviamente la Corte Suprema pues en su mayoría estaba compuesto por los civilistas por lo tanto Leguía para evitar obviamente que nombren Aspillaga como presidente de Perú da un golpe de estado al entonces presidente Pardo José Pardo Ibarreda da un golpe de estado con la ayuda pues de un importante sector de militares con el auspicio de los Estados Unidos y es así pues que obviamente toma el poder una de las cosas que vamos a a tener en cuenta siempre en el aspecto económico es sin duda los importantes préstamos que va a recibir el gobierno de Leguía por parte del del capital norteamericano ¿correcto? eso es también algo que tenemos que siempre tomar en cuenta va a recibir pues improstantes préstamos para sus gastos ¿no? principalmente pues en obras públicas ¿de acuerdo? muy bien ahora eso claramente pues al al otorgar al recibir préstamos por parte de Estados Unidos eso condicionó más nuestra economía con la entrega de nuestros recursos y también incrementa la deuda externa que vamos a tener con ese país es algo que también siempre hay que mencionarlo es más en los Estados Unidos presionan a la guía para que se cree el banco de reserva del Perú para que se canalicen directamente los préstamos que venían pues de la bolsa de la perdón de la de los capitales de Bayor principalmente otro hecho significativo es que va a permitir bueno eso lo vamos a ver en el plan en el plan social ya porque en el plan económico principalmente hablamos de los préstamos las inversiones que Estados Unidos va a realizar la dependencia económica que vamos a tener con ese país ¿de acuerdo? y las obras públicas ¿no? mediante que se van a que se van a realizar para mantener contenta pues a la población y así pues mantenerse en el poder ¿no? perpetuarse en el poder profesor ¿en qué consiste en lo que es el laudo de París? ¿cuál es la este tipo de situación? bueno el laudo de París pues era un arbitraje internacional donde obviamente es había pues hay una demanda entre la compañía norteamericana la IPC que controlaba el petróleo de la Brey Pariñas y el Estado peruano claramente pues en vez de defender nuestra postura defender los intereses de la nación se prefirió pues que este arbitraje internacional favoreciera enormemente a esta compañía norteamericana por el cual pues va a seguir explotando los recursos naturales principalmente el petróleo por largos años más ¿correcto? muy bien en el aspecto profesor dígame usted social bueno le guía quería controlar pues a las diferentes clases sociales ¿no? mediante el populismo buscó favorecer pues a la clase media que era justamente la que de ahí pues surge la burguesía nacional que luego va a tener un importante predominio en los años setenta y bueno trata pues de de recortarle pues el poder político a la vieja liderquía e incluso él establece lo que se conoce como el el nuevo en este caso si no más recuerdo el el un nuevo código una nueva norma que va a por así decirlo someter a la a la a la la exportadora ¿no? la famosa ley de aguas en la cual pues el estado va a controlar este recurso limitando pues el poder de la vieja oligarquía porque hay que recordar que para mantener sus haciendas sus 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 cultivos necesita pues de este recurso justamente ¿no? entonces el gobierno lo va a condicionar ¿no? justamente para evitar pues que puedan eh ir contra contra la dictadura de de o el gobierno en este caso de la guía ahora eso no quiere decir pues que la oligarquía los comunales no no van a perder su prestigio por supuesto que aún lo van a mantener pero la guía le va a dar prioridad pues a sectores de las clases medias como mencioné aumentando pues el aparato burocrático eh en este caso dando un tipo de asistencialismo otorgándole a un aparente apoyo a los indígenas pero que en realidad pues no va a ser como corresponde porque incluso eh le guía aplica lo que es la ley de competición vial que era pues una forma de 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 mita es decir de un impuesto moderno en la cual consistía en obligar a los campesinos a trabajar gratis en la construcción de carreteras y caminos con para beneficiar principalmente pues a los capitales extranjeros incluso cuando van a haber revueltas por parte de los movimientos campesinos contra el abuso de los gamanales le guía en vez de apoyarlos los reprime tremendamente entonces básicamente eso hay que tomar siempre en cuenta profesor ¿a qué llama usted patria nueva? porque veo que ahí está en el aspecto político que es algo importante y tenerlo en cuenta bueno patria nueva es el nombre que le guía da a su régimen que reflejaba pues básicamente su carácter anticivilista es más él expulsó del país pues a muchos líderes del de la vieja liderquía como el propio pues Aspíñega y el y Apardo que fue presidente del Perú él también pues era y también tenía pues una una forma populista de de actuar él siempre pretendió pues darle imagen de un gobernante pues que incluía pues dentro el desarrollo que que le atribuía un centro de desarrollo y y que velaba por el interés de todos ¿no? pero en realidad pues no fue así en la constitución de él promulga una nueva constitución de la de mil novecientos veinte con esta ley pues él otorga pues se le otorga un mayor poder como presidente y le y extiende su mandato por cinco años más ¿no? él incluso incluyó también pues la legalización de las comunidades campesinas en la cual pues fue modificada dos veces para permitir pues su reelección presidencial hablamos de mil novecientos veintitrés y mil novecientos veintiocho que fue la última ¿no? que en la cual pues iba a perpetuar masa en el poder pero debido a la crisis de veintinueve eso provocó pues su decaimiento ahora vamos a verlo más adelante ¿no? otro aspecto importante sin duda es que en su gobierno surgen los partidos de masas como es el caso del APRA dirigido por Víctor Raúl de la Torre y el Partido Socialista Peruano promovido pues por por José Carlos Mariáti entre ambos líderes hubo mucha controversia y polémica ¿no? cada uno tenía pues un aspecto distinto de entender o una visión de entender la política peruana por ejemplo para Mariáti él mencionaba pues que la lucha social debe estar dirigida por el poetariado junto con el apoyo del campesino en cambio Víctor Raúl mencionaba pues de que para para esa lucha que Latinoamérica tiene que hacer frente al imperialismo debía pues de tener un estado capitalista fuerte autónomo y que y el sector social que está apta para hacerse cargo era pues la la burguesía ¿no? es obviamente lo que él mencionaba ¿no? entonces había controversia entre ambos ahora ¿cómo es que en este caso profesor nuestro amigo leía de CAE? bueno primero vamos a ver algunos aspectos importantes con respecto pues a algunos tratados internacionales que realizó por ejemplo con Colombia firmó el famoso tratado Salomón Lozano en 1922 donde le otorgamos pues el trapecio amazónico a a Colombia esto estuvo pues en juego algunos intereses de Estados Unidos ahora tú dirás ¿por qué Estados Unidos interviene en este asunto? bueno hay que recordar pues que Estados Unidos la arrebató Panamá a Colombia como una forma pues de compensación le persuade al Perú bajo el gobierno de Leguía que le entregue pues el trapecio amazónico ahí le entrega pues importantes territorios entre los ríos Putumayo Caquetá en la cual pues la población de Leticia iba a ser pues para para Colombia otro tratado importante que realizó que de hecho pues perjudicó los intereses del país fue el tratado de Lima ¿no? bueno oficialmente se llama tratado Radagamio Figueroa Larraín que se firmó en 1929 y esta fue firmada pues con Chile por el cual pues Tacna regresa al Perú pero Arica pues se queda definitivamente en ese país ¿no? ¿cuáles fueron profesor las razones por la cual Leguía cae? ¿cuál fue digamos la motivación? de hecho fueron asuntos externos por la cual permitió su caída ¿no? recuerden que la causa principal por la caída de Leguía es por la crisis que hubo en Estados Unidos la gran depresión la caída de la bolsa de valores de Nueva York aquí prácticamente se produce la quiebra de los bancos las industrias y otros sectores productivos en los Estados Unidos claramente pues la crisis afectó a los países europeos que se estaban reconstruyendo luego de la primera guerra mundial y muchas economías dependientes de ese país como América Latina en especial el Perú debido pues a los préstamos que recibía constantemente simplemente pues dejaron de realizar los préstamos y obviamente nos empobrecimos eso trajo pues consecuencias económicas sociales y políticas por ejemplo entre las consecuencias económicas cesan pues los préstamos que que los bancos norteamericanos hacían al gobierno de Leguía por lo tanto pues las obras públicas se paralizaban las exportaciones de materias primas tampoco ya no se podían vender y eso pues produjo pues despidos desempleo el aparato burocrático que había alimentado Leguía también empezó a desaparecer porque ya no había con qué pagarles entonces el desempleo ¿no? esa burocracia que había sido pagada con dinero los préstamos también desaparece y surgen pues las protestas sindicales ¿no? y ante el posible caos y y y ante el miedo al temor que ante el temor que los partidos políticos de masas como como es el caso de Víctor Raúl a través del APRA o del Partido Socialista de Mariategui entonces la vieja oligarquía decide aprovechar la situación y promueve pues un un golpe de estado acusando pues a Leguía de incapaz de mantener el orden social y ante la debilidad justamente de su régimen y ese y ese golpe de estado se lo va a encargar pues a Luis Sánchez Cerro y que en en mil novecientos treinta pues da un golpe certero a a Leguía ¿no? y eso es lo que justamente vamos a ver a continuación ¿no? con con eh Luis Sánchez Cerro pues se inicia lo que se conoce en la historia del Perú moderno como el tercer militarismo profesor ¿qué viene a ser pues el tercer militarismo? bueno es el tercer periodo pues de gobiernos militares que van a tomar el control del estado para proteger pues al al orden social oligárquico frente a la insurgencia pues principalmente de los partidos de masas o en este caso pero frente a la insurgencia de las de las masas populares guiados pues por los partidos políticos eh como el APRA y y y el Partido Socialista Peruano entonces esto también es algo que hay que tomar siempre en cuenta bueno tras el golpe de estado eh que realiza Sánchez Cerro eh le hace un juicio político a a Leguía es más él establece el famoso tribunal de la sanción en la cual pues acusa a Leguía y a sus funcionarios de corruptos curiosamente el discurso quien le realiza es eh José Bustamante y Rivero ¿no? que vamos a verlo más adelante la próxima semana que fue presidente de Perú en la famosa primavera democrática bueno Sánchez Cerro deja el poder pues en mano de la junta de gobierno porque obviamente había mucho caos mucha inestabilidad social conflictos y pero antes de dejar el cargo se asegura de crear una institución que le permita obviamente manipular los votos en en futuras elecciones nace pues el jurado nacional de elecciones y justamente esta entidad convoca elecciones presidenciales aparecen como candidatos Luis Sánchez Cerro representando al partido de Unión Revolucionaria que claramente representa los intereses de la vieja oligarquía agroexportadora y el APRA pues eh que representa pues a la a las masas ¿no? a las masas populares representado obviamente en Víctor Raúl obviamente el favorito era Víctor Raúl pero curiosamente cuando empiezan pues las las elecciones gana el partido Luis Sánchez Cerro era notorio pues que había fraude el APRA lo denuncia se manifiesta en contra de esa situación pero obviamente las fuerzas políticas eh que estaban en 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 a favor de la vieja oligarquía desconocen la participación del APRA y más bien aceptan de que le Sánchez Cerro fue el legítimo ganador cuando en realidad pues no lo fue ¿no? y ahí donde pues asume pues Sánchez Cerro su mandato ¿no? una de las medidas que él toma Sánchez Cerro para tratar pues de de apaciguar la el caos que se estaba dando era pues tener primero un gobierno muy rígido represivo para reprimir y para eh castigar a las protestas sociales eh establece lo que es la ley de emergencia por ejemplo ¿no? en la ley de emergencia pues él facilita pues la persecución de sus supositores políticos principalmente pues apristas y socialistas y bueno eh poco a poco empieza a aplicar de manera parcial las recetas económicas propuestas por la misión Kemmerer en la cual pues buscaba apaciguar o disminuir los efectos nefastos de la gran depresión de 1929 en su mandato pues se crea el Banco Central de Reserva del Perú justamente como parte de las de la de la asesoría de la de la misión Kemmerer como vio muchas protestas estudiantiles clausura pues la Universidad San Marcos por ejemplo los en los del APRA pues no estaban conformes seguían pues eh sustentando fraude y se amotinan una de las importantes sublevaciones que el APRA va a realizar va a ser justamente en Trujillo donde muchos jóvenes toman el cuartel militar llamado Obdónoman y ante la represión pues el gobierno de Sánchez Cerro ejecuta a muchos apristas van a ser fusilados justamente en las paredes de esta ciudadela pre-colombina de Chanchan ahora en la Amazonía en la Amazonía se produce un incidente pobladores de Loreto toman Leticia y reivindican esa ciudad para el Perú recuerden que Leticia pues había sido prácticamente entregada a Colombia con el tratado Salomón Lozano ¿no? en el gobierno de Leguía obviamente Colombia protestan de esa situación y obviamente lo que hace Sánchez Cerro en vez de de resolver esa situación lo que hace es fomentar más esta tensión porque Sánchez Cerro pretendió organizar una campaña militar contra Colombia con el propósito pues de distraer las protestas sociales que cada vez estaban agudiciendo más él pensó pues que con esta afán del nacionalismo ante una guerra con un país extranjero ¿no? con un país este vecino le podía pues brindar el respaldo popular y así favorecer pues su su gobierno ¿no? y y y poder gobernar tranquilamente pero no justamente en el año treinta y tres en abril de mil doscientos treinta y tres Sánchez Cerro mientras pasaba lista a sus tropas en el hipódromo de Santa Beatriz es es asesinado por un presunto militante aprista llamado Abelardo Mendoza Leiva digo presuntamente porque su asesinato es bien misterioso en realidad jóvenes por varias razones primero cuando se cometió ese asesinato porque hay que recordar que luego de los disparos Sánchez Cerro todavía vivía él murió días después de haber sido acribillado curiosamente quien quien se encargaba pues de de ir con las tropas peruanas hacia Colombia para inicio de un conflicto era justamente Óscar Benavides cuando es acribillado Óscar Sánchez Cerro prácticamente el parlamento lo eligió primero se aborta la la campaña militar contra Colombia y segundo el parlamento lo elige a Óscar Benavides como nuevo presidente del Perú y otro dato interesante en la autopsia demuestra pues que Sánchez Cerro había asesinado por varios disparos obviamente pues el presunto agresor en la cual pues lo eh culparon a a a la a una a una prista que claramente pues en ese momento pues el APRA pues era el enemigo número uno del gobierno Sánchez Cerro claramente pues era más bien un chivo expiatorio en realidad pues habían otros que estaban detrás del asesinato de Sánchez Cerro que claramente pues querían impedir pues que que se desate una guerra entre con con Colombia ¿no? Posiblemente ahí también puede haber pues una intervención extranjera ¿no? No se no se descarta también la la injerencia de Estados Unidos en esa situación algo interesante también es que antes de su muerte él establece pues la constitución de mil novecientos treinta y tres donde cataloga pues al APRA y al Partido Socialista como partidos internacionales y por lo tanto no pueden participar en las elecciones a futuro ¿no? En fin van a haber pues importantes eh normas que se van a establecer en la constitución del treinta y tres por ejemplo matrimonio civil ¿no? En fin tras la muerte pues de Sánchez Cerro asume el gobierno repito Óscar Benavides eh recordemos que es la segunda vez que gobierna el Perú recuerden que él ya lo había hecho cuando luego derrotó pues a Belingos ¿no? ¿se acuerdan? Durante la República Aristocrática bueno Benavides quería conciliar con los opositores políticos ¿no? Incluso él dio una ley llamada la amnistía en este caso general en la cual pues temporalmente pues iban a ser perdonados los perseguidos políticos incluso permitió un plus de regreso de muchos expatriados trajo también una misión fascista para capacitar a la guardia para poder obviamente combatir pues a las protestas populares es más ahí se va se va a utilizar pues estrategias eh muy drásticas como el el asesinato político el secuestro de importantes líderes que promovían pues las protestas sociales etcétera ¿no? Entre sus principales obras sin duda pues tenemos la 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 reconstrucción de de palacio de gobierno o el remodelado de palacio de gobierno concluyó la construcción del palacio de justicia eh durante su gobierno recordemos pues que se inició la 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 construcción de la carretera panamericana para unir pues la costa toda la costa del pacífico toda América Latina a través de la costa del pacífico y en el treinta y seis pues convoca a elecciones en la cual pues resultó ganador Antonio de Guren pero este señor pues está muy vinculado al partido aprista y obviamente no eh claramente pues el gobierno de de Benavides quería evitar pues que algún representante o persona vinculada al APRA pues gobierne el país por lo tanto pues anula las elecciones y el congreso le 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 otorga pues tres años más como como presidente de Perú hasta que al final pues sale elegido Mariano o perdón Manuel eh no perdón este sale elegido el presidente Prado Manuel Prado Ugarteche en la cual pues va a representar en un inicio de los intereses de la vieja oligarquía pero luego le va a dar un mayor énfasis o apoyo a la burguesía nacional ¿no? Su gobierno pues se va a caracterizar por por democrático aparentemente ¿no? Un gobierno democrático en la cual un nuevamente un presidente civil eh gobierna el país ¿no? Ese tema ya lo vamos a ver la próxima semana no se preocupen bien chicos hasta aquí alguna pregunta con respecto al tercer militarismo o al conseño de la guía alguna inquietud dudas preguntas que quieren hacer hasta aquí chicos todo claro muy bien vamos entonces a desarrollar nuestras preguntas ya a ver vamos a empezar aquí dice durante el onceño el estado movilizó una gran cantidad de población en la construcción de carreteras mediante la ley de conscripción vial ¿no? Oh perdón carretera mediante ¿cuál la respuesta? Creo que ya la dije ya ¿no? La la ley de conscripción vial ¿no? Correcto muy bien ahí está la uno ya muy bien dos la dependencia económica hacia los Estados Unidos en la década de los veinte mediante los préstitos permitieron pues la la realización de grandes obras públicas ¿qué acontecimiento internacional afectó económicamente en los últimos años del onceño de la guía? ¿Cuáles fueron? A ver. Ah yo sé que tú puedes vamos. Fue una crisis económica. La el crack del veintinueve. Claro que empezó en Estados Unidos muy bien el crack del veintinueve ¿no? La gran depresión jueves negro como quieras llamarlo muy bien. Entre los años de mil novecientos diecinueve y mil novecientos treinta se desarrolló el régimen de Augusto Bernardino Leguía. En este periodo se modernizaron las estructuras políticas, económicas y sociales del Perú para beneficiar al capitalismo norteamericano. Dicho régimen puede ser definido como un gobierno democrático, una dictadura cívico-militar, una dictadura proletaria, o un gobierno comunista. Una dictadura cívico-militar. Cívico- militar ¿no? Por perfecto, excelente. Cuatro. El capitalismo norteamericano y sus empresas dominaban la economía peruana mediante impréstitos, pero para ello necesitaban garantías. Durante el onceño el estado peruano llegó a un nuevo acuerdo con la Peruvian Corporation, mediante el cual el Perú obtuvo libre navegación al Amazonas, dicha empresa obtuvo los ferrocarriles a perpetuidad, el gobierno recibió un millonario en préstito, o se impuso una política de construcciones. ¿Cuál crees que sea la respuesta? Dicha empresa obtuvo los ferrocarriles a perpetuidad. Claro, se le entregó, pues uno toma ese como garantía, ¿no? Para que me siga dando más préstamos. Muy bien, excelente. La ley de aguas que entró en vigencia durante el onceño de Augusto Leguía tenía como objetivo político principal, ¿cuál fue? Arruinar económicamente a los hacendados, no, económicamente no. Obtener fondos para la construcción de la avenida Leguía, no. Solucionar los problemas de la tierra, jamás, ¿no? Evitar una férrea oposición de la oligarquía agroexportadora contra su régimen. La de, ¿sí o no? Claro, ¿no? Ahí los amenazaba. Muy bien. Seis. Las contra, las contradicciones internas del gobierno de Bustamante se agudizaron con la crisis social económica en el cuarenta y ocho. Ah, no, esto no, no lo vamos a tocar, esto lo vamos a ver, esto me estoy adelantando, esto lo vamos a ver jóvenes, la, la próxima semana, ya, ahí me estoy adelantando, eso lo vamos a ver la próxima semana, ya. Ah, profesor, de hecho, la, la, la pregunta habla sobre el onceño. Ah, no, disculpe, sí, también. De Odría, de Odría, sí, de Odría está hablando, ¿no? Eso no lo estamos viendo, ¿no? Eh, eso lo vamos a ver, repito, la, la próxima, la próxima semana, ahí creo que me estaba confundiendo, y eso lo vamos a ver la próxima semana, ¿no? Estos son ya temas de la, de que tiene que ver con lo chenio, con la primera democrática, todo eso, ¿no? Bien, 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 eso lo vamos a ver, repito, la, la próxima, la próxima semana. Bien, vamos entonces a una pequeña pausa, y luego terminamos con el curso de, de economía. Ya vamos a hablar sobre la teoría de la, de la demanda y de la oferta, ¿ya? Muy bien, una pequeña pausa, y retornamos. Bien, jóvenes, hoy día vamos a desarrollar en economía acerca de lo que es la teoría de la oferta y la demanda. Profesor, ¿en qué consiste básicamente? Bueno, ustedes saben, pues, que según la competencia perfecta en un mercado, quienes definen el precio del producto son los agentes económicos, es decir, los ofertantes y los demandantes. Lo que la ciencia económica quiere es tratar de entender, ¿no? ¿Cuál es el comportamiento de estos, de estos agentes económicos con respecto a varios factores que determinan en este caso, en este caso, sus, sus impulsos, sus deseos de poder realizar una acción, ¿no? En el caso de los ofertantes, ¿cuál es el motivo, cuál es el deseo que ellos tienen para ofrecer? En el caso de los demandantes, ¿cuál es ese motivo, cuál es ese deseo que tienen o que están dispuestos a demandar, ¿no? O adquirir un producto o un servicio. Entonces, cuando nosotros nos referimos, jóvenes, a la ley de la oferta, la teoría, pues, de la oferta estudia, ¿no? El comportamiento de los productores, de los ofertantes en el mercado. La oferta, pues, se entiende en todo caso como la capacidad, ¿no? Y el deseo de ofrecer un bien o servicio a determinados niveles de precios en un periodo determinado. Aquí, pues, debemos considerar, pues, que ante este análisis, en este caso, se realiza, pues, un mercado de competencia perfecta, ¿no? En la cual, pues, los vendedores son racionales, es decir, siempre buscan, pues, en este caso, maximizar sus ganancias, ¿no? Eso también hay que tomar siempre en cuenta. Perfecto, perfecto. Muy bien. Entonces, vamos a ahora ver lo siguiente. ¿Cuál es bien hacer, profesor, los factores que determinan la oferta? Muy bien. Bueno, los economistas toman como preferencia primero el precio del bien o del producto. ¿Qué significa esto, profesor? Bueno, ellos atribuyen que ante el mayor precio de un bien o servicio, motiva, pues, a los ofertantes a producir más o a ofrecer más, ¿no? Y también ocurre todo lo contrario. Ante el la disminución, pues, del precio de un bien, los ofertantes, pues, ofrecen menos, ¿no? Esto ocurre, ¿por qué, profesor? Porque, obviamente, ante mayor precio del bien o servicio, mayor es la ganancia. Claro, eso es obvio, ¿no? Imagínate, pues, por ejemplo, que en estos momentos un panetón esté, pues, diez, quince soles y en Navidad, pues, suba treinta, treinta y cinco y vas a encontrar muchos ofertantes que van a ofrecer, pues, esos panetones. Porque claramente, pues, el precio de acuerdo a la temporada ha aumentado y como hay una gran demanda, pues, simplemente los vendedores están dispuestos a ofrecer más de este producto debido, pues, al incremento de este precio, ¿no? En cambio, pues, cuando en los meses posteriores, el panetón, pues, disminuye su valor de precio, por lo tanto, pues, hay menos oferta, ¿no? Difícil, pues, que encuentres venta de panetones en todos lados, ¿no? Claro, entonces, ahí, pues, afecta bastante ese aspecto. Y justamente gracias a a este a este factor, los economistas pueden utilizarla para establecer una ley, la llamada, pues, ley de la oferta, en el cual se traduce de la siguiente manera, la cantidad ofertada va a variar en relación directa al precio del producto, es decir, cuando aumenta el precio de un bien, aumenta la cantidad demandada. Cuando disminuye el precio de un bien, disminuye la cantidad demandada. Profesor, ¿qué es cantidad demandada y cambio de oferta? Ah, vamos a ver ahora después, pero primero, analicemos los demás factores, para luego explicar esa parte. Miren, otra cosa que toman en cuenta los los ofertantes es su costo de producción. ¿Y eso qué significa? Bueno, muchos bienes que ellos producen necesitan, pues, de insumos, materias primas, mano de obra para poder realizarlas, y eso tiene un costo. Entonces, si el costo va a ser mayor a la que yo voy a percibir con mis ganancias, simplemente, pues, no produzco más, prefiero dedicarme a otra actividad. Entonces, la lógica nos dice que ante un mayor costo de producción, ¿qué pasa con la oferta? Disminuye. ¿Pero eso? ¿Pero eso contradice con la ley de la oferta? Claro, eso es cierto. Por eso, los economistas, para poder analizar mejor el comportamiento de los ofertantes, solamente toman en cuenta el precio del bien. Y las demás, aparentemente, van a ser constantes. Es decir, no las voy a manipular. Solamente voy a variar el precio del bien. ¿Lo voy a aumentar o lo voy a disminuir? De esa manera quiero saber cuál es el comportamiento de estos ofertantes. A esto se le conoce como Ceteris Paribus. Cuando solamente toma en cuenta el precio del bien, ¿ya? Entonces, olvidar. ¿Qué otra ¿Qué otro factor también determina el comportamiento del del ofertante? En este caso, la capacidad instalada, ¿no? Se refiere básicamente al tamaño de la planta industrial, sus instalaciones, maquinarias. Ellos consideran, pues, que a mayor tamaño de la planta, mayor es la producción. Aunque también hay que tomar en cuenta que también le dan prioridad, pues, a la tecnología existente. ¿Y qué es la tecnología para los ofertantes? Es el conjunto de métodos, conocimientos, en la cual, pues, dispone una empresa, por ejemplo, para organizar mejor los factores productivos. Y ellos consideran, pues, que a a medida, pues, que utilizan mejores tecnologías, va a permitirles, pues, incrementar la producción y, por ende, la oferta del mercado. También toman en cuenta jóvenes lo que es el precio de los bienes alternativos en la producción. Muchos bienes alternativos, o también llamadas sustitutos en la producción, son aquellos en la cual, pues, pueden ser producidos, eh, por la empresa, utilizando, pues, los mismos insumos, los mismos factores de producción, para que les genere, obviamente, una mayor productividad. Por ejemplo, una empresa de fábrica de muebles, utiliza como principal insumo la madera. Entonces, sabiendo, pues, que la madera es mi principal insumo, puedo generar, pues, otros productos, ¿no? Aparte de vender mesas, puedo también producir armarios, sillas, y eso, pues, me permite tener una mayor diversidad de productos para ofrecer en el mercado. Profesor, y los bienes complementarios, ¿a qué se refiere? Bueno, son aquellos, pues, que se producen, en forma conjunta. Por ejemplo, yo soy una empresa que me dedico a la venta de celulares, pues, aprovechando, pues, que venden celulares, puedo producir chips, ¿no? Que son bienes complementarios, que al final el usuario me puede comprar. Soy de empresa, pues, que fabrica o vende impresoras, pues, puedo ser una empresa que también fabrique tintes, ¿no? Para la impresora, por ejemplo, se dan cuenta. Entonces, eso también va a tomar en consideración el ofertante. El clima también, claro que sí, ellos también toman en cuenta ello, porque imagínate, pues, que yo sea una empresa que me dedico a la actividad agrícola, ¿y qué pasa si hay un fenómeno climático que afecta la productividad? Perdón, que afecta la producción. Entonces, obviamente, eso también toman en cuenta mucho ese aspecto. Ahora, ¿son los únicos factores, profesor? No, claro que no, también están las expectativas del mercado, las políticas económicas que el Estado tiene de repente para atraer capitales, la estabilidad política de un país también toman en cuenta ellos, ¿no? Eso también hay que mencionarlo, ¿no? Profesor, entonces, dígame entonces ahora, ¿cuál es la diferencia entre el cambio de la en la cantidad demandada y el cambio de la oferta? Bueno, perdón, en el cambio de la oferta y el cambio en la cambio, perdón, en la cantidad ofertada y el cambio en la oferta. Bueno, cuando hablas de cambio en la cantidad ofertada, aquí, obviamente, te estás refiriendo solamente al precio del bien, que puede aumentar o puede disminuir. ¿De acuerdo? Y te vas a dar cuenta por este gráfico que tú puedes ver aquí. En cambio, en este caso, cuando hablamos del cambio en la oferta, se está refiriendo, pues, a una variación de los otros factores que determinan la oferta, como puede ser costo de producción, capacidad instalada, etcétera. Y te das cuenta que el gráfico es distinto, mira. A diferencia de aquí, ¿sí o no? Claro. Lo interesante es que cuando es positivo, la oferta, es decir, cuando aumenta la oferta, el gráfico siempre se va a desplazar hacia la derecha. Pero cuando la oferta disminuye, el gráfico siempre se va a desplazar hacia la izquierda. Por ejemplo, mis costos de producción son altos. ¿Qué es lo que pasa? La oferta disminuye. Te pregunto, ¿hacia dónde se desplazaría la flecha? ¿Hacia la izquierda o a la derecha? A ver, ¿qué dices? Disminuye la oferta. Uy, ¿a dónde se desplaza, a dónde se desplaza la flechita? ¿Hacia la derecha o hacia la izquierda? Izquierda. Hacia la izquierda, ¿no? Cuando disminuye la oferta, automáticamente recuerda que se va hacia la izquierda. En cambio, cuando se va a la derecha, eso quiere decir, pues, que está aumentando la oferta. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, la ley de la oferta se cumple siempre y cuando variamos el precio del bien y las demás, y los demás factores, las mantenemos, no te olvides, constantes, ¿de acuerdo? Constantes. Eso, entonces, es importante siempre tenerlo presente, ¿correcto? Muy bien. Ahora veamos en el caso de la demanda. A ver, observen acá. Bueno, la demanda, o la teoría de la demanda, estudia, pues, el comportamiento del consumidor en el mercado. Recuerden que la demanda, pues, es la capacidad y el deseo que tienen los consumidores de adquirir un bien o servicio a diferentes niveles de precios y también a un periodo determinado. ¿Correcto? ¿Y cuáles son los factores, profesor, que influyen en el consumidor para adquirir un bien o un servicio? Bueno, igual, los economistas siempre van a tomar como principal referencia el precio del bien. Es decir, el precio del bien, pues, es el comportamiento del consumidor que es racional y por ello, pues, está dispuesto, está dispuesto a adquirir más de un bien cuando el precio se reduzca. Ah, y con eso surge la ley de la demanda. Así es. ¿Qué dice la ley de la demanda? Bueno, la cantidad demandada de un bien va a variar en relación inversa al precio del producto. Cuando el precio de un bien aumenta, la cantidad demandada disminuye. Cuando el precio del bien disminuye, la cantidad demandada aumenta. Y ojo, estoy hablando de cantidad demandada, no estoy hablando de la demanda en sí. Porque cuando hablamos de cantidad demandada, ¿a qué me estoy refiriendo básicamente? Al precio del bien. ¿Correcto? Al precio del bien. Y profesor, y dígame usted, ¿qué otros factores pueden condicionar a que una persona, pues, pueda elegir un producto o no? En este caso, el ingreso, pues, el consumidor. Cuando incrementa, pues, el ingreso de una persona, ellos están dispuestos a aumentar más su demanda. Mientras más ganes, más gastos vas a hacer, vas a que comprar más cosas. Antes, por ejemplo, tú a tu trabajo te desplazabas con tu, con tu, con el bus, con el micro, te ascienden, te aumentan de puesto, tienes más dinero. ¿Sabes qué? Ya no quiero ir en bus, porque ahora quiero llegar mejor al trabajo, quiero ir, pues, este, realizar mis acciones y quiero movilizar de un lugar a otro, me voy a comprar mi carro. Ya no quiero ir en el departamento, es muy chico para mí, para las cosas que estoy realizando, me compro mi casa, y así, ¿no? Y entonces eso, eso hay que tomar siempre en cuenta. Entonces, y cuando los ingresos son mínimos, profesor, ¿qué pasa? Ah, pues, no puedo comprar lo que quiero. Lamentablemente. Y si lo compro, tengo que buscar uno que sea más acorde a mi economía, ¿no? A mi, a mi, a mi bolsillo, como se dice coloquialmente. El clima también, profesor, influye también en la compra de un producto, claro, recuerden que las diferentes temperaturas influyen, pues, en la necesidad de los consumidores. Incluso en los hábitos también que uno tiene mayormente. Por ejemplo, en verano, mayormente, ¿qué consumimos? Gaseosas, helados. En invierno, ¿no? ¿Qué usamos? Chompas, casacas, abrigos, ¿sí o no? Claro. Los gustos y preferencias también tienen que ver, por supuesto, ¿no? Muchos de los productos son preferidos por nosotros, no tanto por el precio, no tanto por nuestros ingresos, o por el clima, sino por algo subjetivo, que obviamente nos agrada y queremos comprarlo. La publicidad también influye bastante al momento de elegir, claro, porque mientras más nos informen o nos persuaden de los medios de comunicación nos promueven, perdón, nos nos persuaden, nos construyen necesidades para podermente consumir un producto. Recuerden que vivimos en la sociedad del consumo y los medios de publicidad, la publicidad a través de los medios de comunicación consigue justamente ese propósito. Profesor, ¿a qué llama usted los precios de bien sustituto? Bueno, hay que recordar que cuando se incrementa el precio de un producto sustituto de otro, la demanda de este pues se incrementa, por ejemplo, sube en la carne de pollo, se incrementa el consumo del pescado, o viceversa, ¿sí o no? Claro. Y el precio del bien complementario, ah, bueno, cuando se incrementa pues el precio de un bien complementario de otro, entonces la demanda de este se reduce. Por ejemplo, un bien complementario es el café y el azúcar, no aumentan el azúcar, disminuye el consumo de café o de cualquier otra bebida que contenga azúcar, ¿sí o no? Claro. Me compré, mi proveedor me dio una instalación de cable e internet, al próximo mes me suben en la internet, entonces cambio de proveedor, ¿verdad? Cambio de, entonces, es necesario pues este aspecto, ¿no? Que cuando el bien de un producto complementario aumenta, el otro producto complementario pues tiende también a disminuir, ¿no? Y hay otros factores también que condicionan a la demanda, bueno, las expectativas de elevación del precio y el aumento de la población generan también pues un incremento de la demanda en ocasiones, ¿verdad? Pero estos son, digamos, los los factores más resaltantes, jóvenes. Ahora, un dato interesante, con esto ya más o menos te vas a dar cuenta pues qué es el cambio de la en la cantidad demandada y qué es el cambio de la demanda, ¿no? Claro, el cambio de la cantidad demandada se está refiriendo solamente a la variación del precio del bien y se representa mediante este gráfico, muy similar pues a la de la oferta. En cambio, cuando tú vas a hablar sobre el cambio en la demanda, se está refiriendo pues a otros factores que obviamente van a modificarse. que no necesariamente pues tiene que ver con el precio del producto, sino con otros factores. Por ejemplo, si el ingreso del consumidor aumenta, ¿qué pasa con la demanda? También aumenta, aumenta. ¿Hacia dónde se va el gráfico o la flechita? Hacia la derecha. Correcto, claro. ¿Y qué pasa con respecto a precios del bien complementario? Bueno, tú sabes pues que si aumenta el precio de un bien complementario, por lo general pues el precio del otro producto complementario disminuye y viceversa. En el caso del precio sustituto, ante la disminución de un, o ante el incremento pues del precio de un producto X, el producto sustituto Y tiende pues a aumentar debido pues a que el otro producto es muy caro. ¿Sí o no? Pero para que la ley de la demanda se cumpla, solamente debo tomar en cuenta el precio del bien. Las demás debo suponer que se mantienen constantes. Por lo tanto, ¿a eso cómo se le llama? Ceteris paribus. ¿De acuerdo? Muy bien, chicos. No te vayas a olvidar esa parte. ¿Alguna pregunta con respecto, jóvenes, a la ley de la oferta y la demanda? Preguntas, dudas, inquietudes, ¿todo claro? Ninguna. Ya. Obviamente hay algunas condiciones también con respecto pues sobre todo a la demanda, cuando no siempre pues repito, se van a cumplir estas estas leyes, sobre todo por ciertas características que tiene en este caso los productos, ¿no? Puede que por ejemplo tengan muchos sustitutos o puede que no los tengan. De acuerdo a ello pues va a variar considerablemente pues la forma pues de entender o establecer esa relación que hay entre el precio del producto y el comportamiento de la demanda o de la oferta. En el caso de la demanda, a eso se le conoce como la elasticidad de la demanda. Bueno, es un tema que no vamos a tocar, pero solamente quería compartir ese aspecto para que vamos a menos podamos este tomarnos una una idea, ¿no? Eh a ello. Lo que quiero finalizar con esta parte cuando hablamos de equilibrio de mercado. A ver, tú dirás, profesor, ¿y qué es el equilibrio de mercado? Bueno, es la situación pues en en que la cantidad que ofrecen los vendedores se iguala a la cantidad que desean aquí los consumidores. Es decir, cuando la cantidad ofertada se iguala pues a la cantidad demandada. Profesor, ¿es posible eso? Bueno, eso dice la competencia perfecta, ¿no? Ahora, ¿qué pasa, profesor, cuando eso no siempre ocurre? Es decir, cuando hay un desequilibrio de mercado. Bueno, el desequilibrio de mercado para empezar ocurre cuando en este mercado del precio no está no está en equilibrio obviamente, por lo que la cantidad demandada pues no se iguala a la cantidad ofertada. Y aquí se presenta dos situaciones. Una que se llama exceso de oferta. y exceso de demanda. Ahora, en el caso del del exceso de oferta, que también se conoce como abundancia de bienes, ese caso pues de la cantidad ofertada es mayor a la cantidad demandada. Ah, profesor. Entonces, ¿y eso cómo cómo se podría arreglar para que nuevamente mantenga su equilibrio? Bueno, el precio posteriormente pues de su fijación que está por encima del equilibrio, lo que busca pues es es disminuirlo, ¿no? Para que el producto obviamente también en este caso la la demanda tenga la capacidad pues de adquirir sus productos debido a la sobreoferta. no tiene otra otra opción, ¿no? Entonces a eso básicamente hay que tomar en cuenta. Entonces quiere decir profesor que para que nuevamente vuelva al equilibrio, esta esta sobreoferta que hay tiene que hacer pues que la demanda en este caso disminuya completamente. No, al contrario, si hay una sobreabundancia de precios o de productos, ¿qué es lo que tiene que hacer la empresa? Disminuir el producto para que puedan venderse. De esa manera se busca el equilibrio. Y también ocurre todo lo contrario, cuando hay un exceso de demanda, a eso se llama escasez de bienes. Cuando el precio pues de un bien está por debajo del equilibrio. ¿Y qué hay que hacer en esta cosa, profesor, para que vuelva a equilibrarse? Bueno, ante tanta demanda y ante la poca posibilidad pues del ofertante de de cumplir con esa demanda lo que hace es aumentar el precio del producto. ¿Para qué? Para que la demanda disminuya. De esa manera otra vez se mantiene en equilibrio. ¿Se dan cuenta? Claro. Entonces eso obviamente, mayormente eso se ve en los mercados reales, donde hay abundancia de productos o escasez de bienes o de productos también. ¿Sí? Justamente una de las consecuencias o las causas de la de la gran depresión es porque una sobreoferta más que la demanda denme un ejemplo, profesor, de escasez de bienes. Bueno, ¿se acuerdan del tema de las vacunas? Hubo tanta demanda de vacunas que obviamente las empresas pues dijeron todavía no tenemos stock. Incluso se tuvo la posibilidad pues de aumentar el precio. Por eso que muchos países no llegaron a adquirir en su momento porque el costo se elevó demasiado. Entonces la demanda disminuyó. Los países tuvieron que esperar todavía un poquito más. Para obviamente poder vacunar a la población o a parte de la población en realidad. ¿Se dan cuenta? Claro. Entonces eso básicamente es importante tener en cuenta, ¿No? Con respecto pues a al exceso de oferta o el exceso de demanda. ¿Sí? Muy bien chicos. Bien, ahí les dejó también el material para que lo lo desarrollen. Así que cualquier duda o cualquier inquietud por favor me avisan para de repente pues yo darles las claves o las respuestas si en caso si lo requieran ya. Así que ahí por favor desarrollen el material que está pues en el curso de economía. Bien chicos, los dejo, cuídense, que tengan pues una linda, lindo fin de semana, un fuerte abrazo a todos, nos estamos viendo la próxima semana. Chicos, no olviden por favor de desarrollar su examen, su simulacro el día de mañana. Gracias chicos, cuídense, un fuerte abrazo a todos. Gracias profesor, muchas gracias. A ustedes, cuídense, fuerte abrazo, chau, chau. Gracias profesor. A ustedes, gracias, gracias Nolan, Renzo, Rosillo, Nayeli, gracias por todo. Permiso.